Esa completa con los cinco palesiones. Inhalas arriba. Back bending. Inhalas. Inhalas, exhalando. Y esta es la primera postura donde te quedas dos respiraciones. Que son más o menos los cuatro tiempos que suelo contar. Así que ahora vamos a contarlo en respiraciones, cada quien cuenta la suya, son dos. Inhalas al frente. Flexiona las rodillas para caminar o saltar. Echando un gran basado. Inhalas. 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 Elevando la pierna derecha al cielo. Los hombros no se abren. Inhalas. La frente. Paso largo. Con los pies bien plantados. Elevando la pierna derecha al cielo. Llevamos las manos al lado del pecho. Y hacemos ocho movimientos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Llegamos las manos al centro del pecho. Y ahora antes de hacer la plancha, recuerda. La mano toca el hombro. Ocho veces. Cuatro cada uno. Enhalas bajas. Enhalas. Perro. Debajo. Llevas la pierna, le haces un paso, apoyas tus rodillas, tus peines, te llevas los brazos al cielo, aquí también, regalarte dos respiraciones completas. Puedes en el catarzo y subes en torsión con dos respiraciones. Llevas las manos de nuevo al cielo, al centro del pecho, abajo, plancha, elevas dos veces cada brazo hacia el frente, intentando no mover tu cuerpo. Llevas, bajamos, pasamos por el perro, boca arriba, perro, muy para abajo. Elevas la pierna, derecha, elevas el talón, abres la cadera, centra el pecho. Llevas las rodillas a la frente, paso largo, elevas los brazos al cielo, flexiona la rodilla, izquierda, que haces cuatro pulsaciones, intentando combinarla con las respiraciones. Llevas la pierna, hacia arriba, izquierda, izquierda, atrás, mano derecha al cielo, abriendo el pecho. Regresas la pierna, izquierda, dos. Procina hacia adelante y con un saltito, pasas por la media luna, donde te quedan dos respiraciones. Esa mano izquierda busca el empeño izquierdo, si puedes, abres más, te quedas otras dos respiraciones acá. Si puedes, si el equilibrio te da, miras hacia arriba. Llevas la mano al frente, centras la cadera, bajas la pierna, inhalas al frente, exhalas. Y te quedas esos cuatro tiempos o dos respiraciones acá. Camina con el pie izquierdo hacia el derecho. Te sientas, vas hacia atrás, tocas atrás si puedes, no van ya, van bien extendidas. Y abre directo la primera tijera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruza los pies, balanceate. Pasas a la plancha, bajas en la planta. Recuerda que los codos van pegados al cuerpo cada vez que haces esta plancha. Hacemos dos respiraciones acá. No son horas con la garganta. Muy bien profundas. Te veo los talones, seleccionas. Caminas o saltas. Quita estas brazas, las piernas. Si no puedes, usas las cintas. Te quedas tus dos respiraciones acá. Inhalamos, llevamos brazos. Nos vamos a ir directo por el lado izquierdo. Inhalas arriba. Tap baby con el pecho. Exhalas, trabajas. Miras al frente. Caminas exactas. Pasas, perro para arriba. Perro para abajo. Levamos la pierna izquierda al cielo. Los hombros no se abren. Damos un paso largo. Le damos los brazos al cielo. Las manos al pecho. Ocho torsimos. Siete, ocho, las manos al centro. Positura de la plancha. Sigue que se nos mueva la cadera. Como después de un infierro, tocamos cuatro veces cada hombro. Para bajar. Para bajar. Muchas gracias. Abrir el pecho. Y ya se debe sentir el trabajo de los brazos. Le damos la pierna izquierda. Damos el paso largo. Apoyamos. Y le damos los brazos al cielo. Dos respiraciones acá. Apoyamos el mediterzo. Subes en torsión. Los hombros buscan hacer una línea. La cadera sigue mirando al frente. Regresas. Sigue que se muevan los pies y las piernas. Lancha. Elevamos los brazos. Dos veces cada uno. De hecho, es un poquito hacia adelante. Bajas con los codos pelados del cuerpo. Y sales por el frente. Desnudo. Elevas esa pierna izquierda. Elevas el talón derecho. Das un paso. Lando nuevo. Subes. Flexionas la cadera de atrás. Y bajas. Aprovecha a respirar. Tres. Cuatro. Y abres. Y abres. En el 6 de los 2. Inhalas arriba. Exhalas. Regresas. Inhalas. Y con un saltito. Pasas a la medialuna. Te quedan dos respiraciones acá. Sustén tu piel. Y abre el pecho. Sin mover la pierna. El brazo regresa. Cierra la cadera. Das un paso. Inhalas mirando al frente. Bajas. Procura que tu pecho. Toque las rodillas. Si la espalda tiende a redondearse. Ayúdate. Abriendo, por ejemplo. Terlazando los brazos atrás. O poniendo las manos detrás de la espalda. Eso nos ayuda a que no se nos cierren los hombros. Juntas los pies con un paso pequeño. Te sientas. Te balanceas. Y hacemos. Ocho. Y te detrás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Llegamos. Ya te la hayan. Pasas. Y te lo llevo. Aprovecha aquí. Corregir tu postura. Inhalar profundo dos veces. Exhalar. Y te lo llevo. Debo la rodillas, las rodillas. Las rodillas. Las rodillas. Las rodillas. Las rodillas. Inhalamos arriba. Y desaljamos. Gracias por ver el video.